Nos resulta más fácil seguir las clases desde que participamos en un programa de tutoría porque tenemos el apoyo de los profesores, nos permite que nos vaya bien, tener más confianza, seguridad y estar más motivado para seguir adelante. Les permiten que ellos puedan ser apoyados, ayudados en sus conocimientos, en sus aprendizajes y esto les da confianza, garantía, motivación, les permite que sus trayectorias sean continuas, que no dejen de venir al deseo. La importancia de estas tutorías justamente recibe en eso, en que es una enseñanza personalizada, de uno a uno, que los estudiantes conocen a un docente, se apoyan, tienen confianza, creen en sí mismos y están acompañados por una cantidad de docentes que los apoyan de todas las maneras posibles. Yo recomendaría ir a clase de tutoría porque, como se dijo antes, es para poder mejorar nuestro aprendizaje, facilitar nuestra clase. Además, es una manera para no abandonar y poder motivarnos un poquito más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!